Como la idea era seguir con nuestro plan de aclimatación, fue menester entonces ingerir algo caliente antes de salir a explorar la zona, precaución que se toma en estos casos de responsable pericia. Al ir cayendo la tarde lo hacía también la temperatura, obligándonos a juntarnos dentro del refugio y cocinar algo caliente. Neste, vamos a hacer un programa de chef acá con el turco, dos marmitas, dos calizadores, la bolsa entrada. Caldos North está a punto de explotar. Esto creo que subimos 5 metros más y explota. Sí, tal cual. Hay que comerlo acá. ¿Va a matar alguno? Sí, salió de agua. ¿Cuánto tenías? Creción. Quince. ¿Quince cuánto? No, una tenía en el bolsillo tuyo. Para tomarlo a las 12 horas, o sea, mañana apenas salimos. ¡Guau! ¿Cuánto tenías? ¿Cuánto, Nati? 11, 7. ¡Igual! Leopoldo volvió a tomarnos la presión porque en algunos había variado un poco debido a la altura alcanzada y así, de a uno, fuimos desplegando nuestras bolsas de dormir para acostarnos. Esto debido al frío reinante que ya marcaba para entonces 10 grados bajo cero. y se hacía sentir con todas un piadosa crudeza. A las 2 am nos sorprendió una lluvia de agua-nieve, descendiendo la temperatura por debajo de los 15 grados, bajo cero, y amenazando nuestro ataque a la cada vez más cercana cumbre. Jaime, anoche, ¿qué tal? ¿Qué tías? ¿Qué tías? ¿Qué bueno? ¡Qué buena sopa, Calien! ¿Turco? Sin palabras, Turco. ¡Bajo cero! Resucitada. ¿Ferrari? ¿Bravo? ¿Anoche? ¿Qué hora es, Ferrari? ¿Altura? Ir a altura. Acá tengo tanta ropa puesta que no... ¿Altura es más precipitada? ¿Cuatro menos cinco? Sí. ¿Cuatro mil setecientos ochenta metros? Sí. Tengo el GPS en la mochila prendido que me marca el tráfico. ¿Esto va o no va? ¿Esto va o no va? ¿Esto 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 va a cumplir? ¿Esto va a cumplir para volver también sin ningún problema, sin ningún defecto? ¿Esto va a cumplir para volver también sin ningún problema, sin ningún defecto? ¿Esto va a cumplir también por nuestros familiares que están también muy bien? ¿Esto va a cumplir como ayuda, como aporte para todos nosotros? Y que todos los que estamos aquí somos hermanos anteriores, decimos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, amor. Venga a nosotros, curamos, a la fecha, 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 a la fecha. A las 4 a.m., después de una complicada noche, dimos comienzo con la última etapa de la expedición. El ansiado tramo final a la cumbre. ¿Qué hacemos acá? A medida que avanzábamos con pasos vacilantes, muy íntimamente, agradecíamos a nuestra madre tierra, pidiéndole que nos concedan la necesaria fuerza para cumplir con nuestro mayor anhelo de llegar sanos y salvos. A las 6 a.m., con un inefable rocicler, y capaz de maravillar a los ojos más insensibles, llegamos a la abra puerta de entrada para acceder al anfiteatro del Chani. El termómetro para entonces marcaba 15 grados bajo cero, y el viento se hacía sentir mucho más duro. Esto se debe a que estábamos en el filo mismo del cordón montañoso. A nuestras espaldas, inmutable y sobrio, descansaba el Chani Chico, de 5.470 metros sobre el nivel del mar, que poco a poco íbamos dejando atrás. El humor y el optimismo estaba pleno en el grupo, pero tanto el cansancio físico como el mental, acompañado de la falta de oxigenación, hacía mella en nuestro trance, forzándonos a avanzar no más de tres pasos a la vez, y obligándonos a detenernos para recobrar aliento. La extrema exigencia y el agotamiento nos hizo detener un momento, la apso en que aprovechamos para nutrirnos e hidratarnos adecuadamente. ¡Gracias!